Con cede CEDAFOP, prórroga a Unión Ganadera Regional de Tabasco para el pago de crédito otorgado en 2013. Villahermosa, Tabasco, a 28 de febrero de 2018. El crédito otorgado a la Unión Ganadera Regional de Tabasco sigue siendo pagadero, toda vez que se les concedió una prórroga de 6 meses para cumplir este compromiso. Convertirlo en subsidio solo fue una propuesta a analizar, no una determinación, sostuvo Pedro Jiménez León, secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. El funcionario estatal explicó que lo que se busca es la liquidación del pasivo. Siente que estábamos revisando la posibilidad de que ese crédito se pudiera volver subsidio. Obviamente vamos a terminar de revisar todas las aristas jurídicas y una vez que tengamos la propuesta de manera sólida, la vamos a subir a consideración del titular del Ejecutivo. En calidad de mientras, le hemos otorgado a la Unión Ganadera Regional de Tabasco una prórroga por otros 6 meses. En el marco de la reunión de reinstalación del Comité Estatal de Desarrollo Rural 2018, el funcionario pormenorizó respecto a la situación del crédito otorgado. Audio 12 entra, el crédito fue otorgado en el año 2013. Sole, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. El crédito fue otorgado en el año 2013. El gobierno del cambio estaba iniciando y nos encontramos con la problemática que tenía la organización ganadera. La Unión Ganadera Regional de Tabasco no es la unión de crédito ganadera. La Unión de Crédito Ganadera de Tabasco se encarga de dar crédito a los productores ganaderos y nosotros a la Unión de Crédito no le hemos dado ningún préstamo. ¿A quiénes se les pagó o no se les pagó con ese recurso? Es un tema que no tiene, en el que no tiene que ver absolutamente nada la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero.